Durante un procedimiento realizado por personal de la delegación de Cuscatlán en Santa Cruz, Michapa, fueron capturados cuatro sujetos y cuatro menores de edad privados de libertad, a quienes les incautaron una pistola calibre 7.62 y un arma artesanal. Asimismo, en Cojutepeque, fueron detenidos otros dos sujetos, quienes armados se conducían en un vehículo con reporte de robo desde noviembre del 2013, hecho ocurrido en el Boulevard Arturo Castellanos, en San Salvador. Conocido como Gerardo Alfonso Martínez Marroquín, de 23 años de edad, alias La Cuajada, alias Cuajada. En este caso se le incautó una pistola 45 milímetros. El personal policial ha incrementado los patrullajes en los diferentes municipios del departamento de Cuscatlán, esto con el propósito de reducir la violencia y criminalidad para que la población se sienta tranquila y con seguridad. Estamos incautando diferentes tipos de armas a los pandilleros, tanto de la MS-13, la pandilla 18, los sureños y los revolucionarios, que el objetivo de nosotros es tratar de desarticular todas estas bandas de delincuentes y llevarlos a conocimiento de la fiscalía y los jueces correspondientes para que ellos sean los aplicadores de justicia y que estos también paguen por sus hechos delictivos cometidos en el departamento de Cuscatlán. Porque uno de los objetivos de la policía es que garantizar la seguridad de toda la población, independientemente del tipo de delincuente que sea, si es pandillero o cualquier tipo de persona que haya cometido un hecho delictivo. Todos los detenidos serán acusados de los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. ¡Gracias!